1, 2, 3 Ritmo navideño, pero con mucho sabor Los zucanes de Tijuana ¿Qué se le primó? Ya está aquí la noche buena Ya está aquí la Navidad Dice adiós el año viejo Porque el nuevo ya vendrá No queremos caras tristes Este ritmo es para gozar Santa Claus les trae regalos A todos los niños buenos Y a los que se portan mal Santa Claus no quiere verlos Bailen todos como puedan En este ritmo navideño Si estás con tus padres Feliz Navidad Si estás con tus hijos Feliz Navidad Si estás con tus tíos Feliz Navidad Si estás con tus primos Feliz Navidad Feliz Navidad Y es mucho mejor dar que recibir Digo Santa Claus Y también un mostreador Oh, 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 oh Si estás con tu esposo Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Si estás con tu abuela O abuelo Feliz Navidad Si estás con tu hermano O hermana Feliz Navidad Si estás con tu novia O novio Feliz Navidad Si estás con amigos O amigas Feliz Navidad Donde quiera que estés Como quiera que estés Feliz Navidad Y a todos los tocacillos Feliz Navidad Y ahora queremos un grito Pero con espíritu navideño ¡Eh! Feliz Navidad Feliz Navidad